desvirtuar la falsa narrativa que ha pretendido desconocer el golpe de Estado del 7 de diciembre pasado, a través de nuestra participación y contundente respuesta en eventos como la séptima cumbre de la CELAC y la vigésimo octava cumbre iberoamericana, entre otros. Asimismo, a través de nuestra participación en estos eventos y otros como el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el Foro Económico Mundial en Davos, la transmisión de mando en Brasil y la visita de trabajo a Estados Unidos, entre otros, hemos recibido el respaldo de la comunidad internacional a la institucionalidad y gobernabilidad del Perú. Por otro lado, hemos hecho respetar el principio de no injerencia en asuntos internos del país frente a las intromisiones proscritas por el derecho internacional de los presidentes de Honduras, México y Colombia, que han priorizado afinidades ideológicas, desconociendo la irrefutable realidad. En cuanto a las acciones para coayuvar a la reactivación económica, la Cancillería ha contribuido a reafirmar la imagen del Perú como un socio confiable para el comercio y las inversiones a través de nuestra participación en diversos eventos internacionales, como el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la Convención Minera PIDAC en Toronto, Canadá, y reuniones con diversas cámaras de comercio internacionales, entre otros. Por otro lado, se suscribió un acuerdo con la Asociación Pyme Perú que permitirá promover la internacionalización de las pymes, en particular aquellas lideradas por mujeres, con el apoyo de nuestras misiones diplomáticas en el exterior. Varios casos de éxito de empresarias peruanas que han tenido el apoyo de nuestras misiones en el exterior se han dado a conocer en diversos medios de comunicación en marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, en atención al desabastecimiento que sufría la industria avícola nacional causada por los bloqueos en las vías en Puno, la Cancillería gestionó, junto con sus pares de Bolivia y Chile, la habilitación temporal de una ruta alternativa por territorio chileno para el tránsito transfronterizo de vehículos de carga en ambos sectores. En el ámbito consular destaco la repatriación de 586 con nacionales afectados por el cierre intempestivo de las operaciones de la aerolínea Viva Air que operaba en Brasil, Colombia, México y República Dominicana. De igual manera, la conclusión del proceso de licitación encargado a la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, para la adquisición de 240 mil pasaportes electrónicos comunes, a fin de cerrar la brecha de demanda de pasaportes solicitados a la Cancillería en el presente año. También quiero destacar la modernización y reactivación de nuestros servicios consulares a través de, por ejemplo, la ejecución del plan piloto de implementación del sistema automatizado de los registros civiles consulares en el Consulado General del Perú en Patterson, Nueva Jersey, así como la implementación del sistema de verificación de escrituras públicas en las oficinas consulares en Lisboa, Toronto y Kuala Lumpur, reduciendo así los tiempos de atención al ciudadano en esas misiones. De igual manera, ante la declaratoria del estado de emergencia nivel 5 en las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes, la Cancillería ya cuenta con el respaldo y disposición del cuerpo diplomático acreditado en el Perú para actuar de inmediato en cuanto reciban los requerimientos de ayuda humanitaria del INDECI. A nivel institucional, deseo destacar que en el marco de la norma ISO 9001-2015 se aprobó la política de calidad del Ministerio de Relaciones Exteriores que compromete al sector a mejorar continuamente la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía. En lo referido a nuestros procesos de integración regional, quiero referirme a la Alianza del Pacífico. Respecto de este importante instrumento de integración comercial, nuestro gobierno tiene el firme compromiso de defender y preservarlo, instrumento que no debe ser politizado. Es así como pensando en el desarrollo y bienestar económico de las poblaciones de los cuatro países que son los principales beneficiarios de la Alianza, ayer al amparo del artículo 12 del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, la Cancillería dirigió una comunicación al gobierno de México con copia a los otros miembros, planteando la realización de consultas para llevar a cabo el traspaso de la presidencia pro-témpore al Perú, la cual debe darse sin mayores dilaciones, de conformidad con las disposiciones del acuerdo marco y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En esa línea, le hemos recordado al gobierno mexicano que rehusarse a traspasar la presidencia pro-témpore al Alianza del Pacífico acarrearía responsabilidad internacional para su Estado. Reitero con la mayor firmeza que el gobierno del Perú no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y ejercer su presidencia pro-témpore, la que le corresponde de conformidad con el derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias.